Ok, este es un video solamente para mostrarles alguna idea, algo que ustedes también pueden usar y probablemente mucho mejor de lo que yo ya lo he hecho. Con esto hice decoraciones para cuando hago mis crazy hats. ¿Qué es lo que es? La idea es poner un globo de 260 dentro de otro de 360 o un 160 dentro de un globo 260 transparente. Entonces esto es lo que he hecho y una vez que tienen esto, pues pueden hacer un montón de diseños. Como por ejemplo, un simple perrito puede verse más impresionante porque está dentro de otro globo y tiene su toque chévere. Así que, ¿qué más podrían hacer? Pues eso va a depender de ustedes porque esto más que nada para darles la idea. Y acá les muestro una foto de lo que yo hice antes con un sombrero. Bueno, ¿qué más? Les voy a enseñar cómo se hace. Es muy fácil. Se mete, si tienen un palito de tejer en buena hora, si no, cualquier palito. Este es uno de los que venden en LA Rocks, acá en Estados Unidos, que es para... y también en... ¿cuál es? Bargains, que creo que viene de Canadá, pero vende esto que es para colocar globitos, ¿no? Encima. Y bueno, esto yo lo uso ahora para meter los globos así. Meto globo 260. El 160 sí es más yuca porque el palito tendría que hacer aún mucho más delgado y este no... no le hace. Pero bueno, ahora agarran un globo 350 o 360 de transparente y lo pasan así. Y luego simplemente agarran todos los dos globos juntos y lo jalan. Cuando ya tienen esto, así, solamente tienen que... les recomiendo yo, inflen el globo verde primero. Entonces, ya estando así, pues si tienen un inflador... voy a intentar hacerlo con un inflador manual, pero yo lo he estado haciendo con mi inflador eléctrico. Yo les voy a decir a ver si es lo mismo o es más difícil. Entonces se empieza a inflar. Va a hacer un poco más de presión y mientras voy haciendo esto, puedo ir estirando el globo así. Porque sí, obviamente, son dos globos que estoy inflando. Entonces, ahora, si voy a ser un perrito, pues no necesito inflar mucho más. Así que yo voy a dejarlo hasta acá. Es más, para hacer también bolitas, como las del sombrero, pues no necesitan inflar más. Dejo un poquito el aire salir y ato el globo verde. Una vez que ato el globo verde, pues si ustedes quieren, dejan la boquilla, si quieren no. Ahora me ocupo del globo transparente. Y el globo transparente, pues pongo la boquilla. La verdad es que es la misma cosa. Inflar con una bomba eléctrica que una bomba manual. Para este diseño, para esta técnica. Y empiezo a inflar. ¿Ven? Se va llenando el aire y yo creo que eso va a ser suficiente. Ok. Entonces, ahora, yo lo que hago, meto el globo verde totalmente y ahí recién ato el globo transparente. Pero si ustedes gustan, pues pueden hacerlo de diferente manera. Ok. Pueden atarlos juntos como ustedes gusten. Ok. Y lo ato. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya está. Ahora, cuando tengo esto así, pues puedo ya, como cualquier globo, que fuera un solo globo, no puedo apretar el globo y apretar el globo verde para que sea más suave. Porque obviamente que si tú vas a hacer un twisting con un globo muy apretado, se puede romper. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, si hacemos bolitas, miren, ¿no? Se puede ver interesante, miren. ¿No? ¿Qué puede ser esto, no? ¿Sabes cómo? Se verían chéveres. Parecerían como bolitas navideñas, ¿no? Bueno, son una técnica, ¿ven? Ustedes pueden hacer así bolitas. Pueden jugar con que tenga menos aire el globo verde y el globo transparente tenga más aire. Pero miren cómo va quedando. Entonces, esas son ideas, ¿ok? Pueden hacer un montón de otras cosas. Por ejemplo, una figura. Pueden hacer las alas de una mariposa. Estarían casi cerradas, pero sin embargo, el globo 260 las pondría como si estuvieran juntas. Interesante. Ahora vamos a ver si con este, que es más bonito el color, me hago las alas. Entonces, puede ser una parte, ¿no? Como para hacer alas. Entonces, dependiendo de qué grandes, ahora tienen que coger, en este caso, sí, la boquilla de ese globo. O hasta, miren, pueden dejar este globo así, juntarlo. Y bueno, son solamente ideas, ¿no? Pueden ustedes experimentar qué cosas pueden hacer con este diseño, ¿no? Con este diseño, por ejemplo, ganó creo un premio un perrito. Ok, dentro de él están todas las partes, ¿no? Del perrito. Transparente se veían los órganos, supuestamente. Pero, bueno, pues, miren, si tienen dos, ¿qué podrían hacer, no? Si atan los dos y los ponen en espiral. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer. O pueden hacer una especie de sombrero. Pueden hacer esto en espiral. Y, ¿no? Tendría un... una cosa interesante, ¿no? Pueden hacerlo así. So, son ideas, chicos. Espero que ustedes puedan hacer algo con eso y que les guste esta técnica. Hace que el globo en sí sea, ¿no? Mucho más interesante y curioso. So, algo ustedes podrán hacer. Si tienen una idea, es el perrito, para que salga la colita de Poodle, pues, pueden al final hacerle un huequito y... ¡Prum! Sale esta colita. So, esta es otra ideita. Ok, gente. Espero les guste. Pueden juntar. Pueden hacer un montón de cositas. Chau, chau. Chau. Chau.